Hola, esa parte ya no me hace nada más. ¿Qué suena? La música de la... ¿No te lo caen? Estoy esperando, por favor, esa parte nada, esas dos partes nada más. Ah, qué lástima, si la sufrida se la grabaron, está bien. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Con bailaño? ¿Ya hagan la baja? ¿Canta otra vez con bailaño? Cuida esto, compil gallo, cuida esto. Cuida esto, compil gallo, cuida esto. Acuida a mis peregrinos, ya tengo mi perichito. Acuida a mis peregrinos, ya tengo mi perichito. Cuida usted su gallinita, que es lo que le toca a usted. Cuida esto, compil gallo, cuida esto. Cuida esto, compil gallo, cuida esto. Así ya lo...